Preocupante lo del Nacional no pasa por un buen momento, esperemos que el cuadro militar vaya mejorando futbolísticamente a lo que nos tiene acostumbrado. Ahora nos metemos de lleno en lo que será la Copa Sudamericana de parte del Deportivo Quito. Rubén Darío Insúa ha dejado preparado el equipo en estos últimos días. Veamos. En el último día de prácticas en la capital de los ecuatorianos, Rubén Darío Insúa puso énfasis en el juego ofensivo e inclusive tomó algunos minutos del entrenamiento para ensayar tiros penales. Nosotros siempre en la semana algún día lo destinamos a la ejecución de penales, no solo cuando uno compita a nivel internacional. Y aparte los jugadores que se quedaron rematando los penales, en su gran mayoría no son los que van a iniciar jugando el día jueves. Así que está relacionado más con una metodología de trabajo que con el partido del día jueves. Nosotros buscaremos ganar el partido en los 90 minutos. Vamos a intentar jugar de la misma forma que lo hemos hecho los cinco partidos que hemos jugado en esta Copa Sudamericana. Sin embargo, y pese a los problemas internos de su actual contrincante, el poeta señala que no darán ventajas ni se confiarán en el estadio de victoria. Vamos a encarar el partido como si estuviera la eliminatoria 0 a 0. Vamos a intentar a través del desarrollo del juego buscar ganar. Ese es nuestro objetivo. En cuanto al rival, es un buen equipo. Por algo está en esta Copa. El torneo pasado en la Argentina, hasta faltando 20 minutos para terminar el campeonato, tenía posibilidad de ser campeón. Y en cuanto al cambio entrenador, yo realmente todavía no sé si han contratado a otro técnico o no, pero es un buen equipo, va a ser un rival duro, independientemente de quién sea el entrenador. Un duelo interesante que marca la pauta de los octavos de final y en el que el actual campeón del fútbol ecuatoriano intentará doblegar a un tigre herido. En Quito Informa, Soledad Rodríguez.